Nuevamente estamos con GPT Planet, un excelente PTC en la que ya soy cerca de 6-7 años usuario y vamos a continuar cobrando en esta PTC. Esto es el trabajo, la persistencia de ir trabajando día a día, pocos segundos y luego vamos teniendo este tipo de recompensas. Hoy vamos a estar cobrando 2 dólares con 10, así que vamos a hacer el retiro. Hay que recordar que GPT Planet junto a Scarlet Click, el admin siempre realiza los pagos, en la cual también deberemos esperar 7 días. Así que hoy vamos a hacer este retiro, luego vamos a continuar grabando cuando nos esté llegando. Por lo tanto, antes de ver todo esto, decirte que si aún no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. También te estoy dejando aquí arriba un enlace a los vídeos para cómo trabajar en GPT Planet, para que puedas saber qué tipo de actividades tenemos. Y también te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia GPT Planet, si aún no estás trabajando, para que ya mismo puedas estar haciéndolo y puedas estar cobrando dolaritos. Acá estamos viendo que llevan pagados cerca de 1.600.000 dólares y ya van cerca de 100.000 miembros. Por lo tanto, nos vamos a withdraw, en esta ocasión voy a retirar por ATM, voy a estar recibiendo cerca de 1.94 dólares, tenemos 8% de fee, bastante alto, pero bueno, es lo que hay. Por lo tanto, le pongo enviar, ya ha sido enviado, y acá estamos viendo en el account que tenemos en pendiente 1.93 dólares, así que cuando me esté haciendo el pago el admin, voy a continuar grabando. Seguramente va a ser positivo, así que todo bien para esta GPT Planet, que está pagando desde hace ya muchísimos años, y en esta ocasión nos vamos a hacer de 2 dolaritos nuevamente. Bueno señores, ya nos ha llegado el pago en GPT Planet, aquí estamos viendo el recibo de pago por ATM, 1.93 dólares, aquí dice Scarlett Click Partner, porque el admin tiene las dos PTC, por lo tanto acá estamos viendo 1.93 dólares, con lo cual ha tardado una semana exacta, es decir, yo lo pedí un lunes a primera hora, y me llegó también un lunes en la que estoy ya grabando este vídeo, así que interesante opción, una vez más el admin nos ha pagado, por lo tanto no sé que estás esperando para estar registrado, en el cliente estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro, para que ya mismo puedas estar haciéndote de estos dolaritos, recordemos que GPT Planet y Scarlett Click se puede cobrar a partir de 1 dólar, yo a veces espero hasta 2 dólares más o menos, pero bueno, se puede cobrar con 1 dólar, con 1 dólar 20, con 1 dólar 50, no importa, o sea, de 1 dólar para arriba, ¿no? Y no va en progreso de momento, así que se cobre cada 2, cada 5 como en otras PTC, así que por lo tanto está interesante poder trabajar en esta PTC. Aquí estamos viendo en el Proof of Payment, que aquí está el pago mío, 1.93 por ATM, también está pagando por Skrill, por Neteller, por Payr, y acá están todos los usuarios que están cobrando, por eso yo siempre digo que cuando en las Proof of Payment de las PTC aparece esto, no es que esté inventado, sino que es real, ya estamos viendo que bueno, a medida que va cobrando, se va realizando, mira, acá hay gente que está cobrando hasta 50 dólares, mira, esto porque esta gente está trabajando con tareas, 20 dólares, mirá, así que, mirá, acá hay 50 dólares, esta PTC realmente está muy interesante para poder trabajar, así que hay que meterle mano, acá estamos viendo que en el Payment Receiver llevo ya casi 10 dólares en esta PTC, por lo tanto, es una de las más sólidas que tenemos en el canal, y en realidad, en muchas ocasiones, las PTC podrían llegar a ser como esta, lo que pasa que, todo depende del apoyo que tenga cada una, por lo tanto, tenemos que ir trayendo nuevas PTC, e ir probándolas, porque de pronto pueden aparecer alguna página que el día de mañana, sea una GPT Plane, una Scarlet Click, que el admin pague puntualmente, realmente un excelente PTC, la que también tiene un sinfín de tareas para poder realizar, yo solamente estoy haciendo los clips por una cuestión de tiempo, pero, recordemos que se pueden hacer muchas tareas, encuestas, en la que de pronto, a ese mínimo de pago de un dólar, se puede llegar rápidamente, y si aún no estás suscrito a mi canal, puedes hacerlo, porque aquí vas a encontrar las mejores páginas, para poder trabajar desde casa, la mayoría están operativas, también tenemos todos los ensayos, para ir probando este tipo de páginas, nuevos emprendimientos, si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like, también puedes activar la campanita, y nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias!